Gracias al usuario MasterUGP por proporcionarme el juego para poder realizar este video. De verdad, muchísimas gracias. Ya, la voy a grabar. Hola usuario del YouTube, vamos a hacer un juguemos con... Vamos a jugar ahora con Mallow, de su canal YouTube. Vamos a poner el canal de abajo para que lo vean. Y vamos a jugar Ace of Space. Así que es como un juego de Minecraft con FPS. Y tiene hartos modos, así hay modos zombies... ¿Cómo será para volar este mono? Déjame ver, ¿qué más? Ahí estoy volando. ¿Dónde estás Nico? ¿Dónde estás? No te veo. Está dentro de la casa. Uy, debería subir dentro de la casa, no quiero morir al tiro. Ah, ¿puedo poner torreta? ¿Cómo? ¿What? ¿Puedo poner torreta? No... ¿Saben qué voy a hacer yo? ¡Zombie! 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 ¡No! ¡No! Me metí en zombie. ¿Ya tan rápido, Necro? Es que se me laqueó. Se me laqueó jugando. No, calmado, voy a... Te voy a seguir al tiro. Ok, ahí... Le dejé un poco la asunto gráfica. Creo que con la lejanía de esas cosas se me laquean. Ah, posiblemente. De la... Ahora soy un zombie. Ah, no, ¿estás tú? Ahí es el hombre de cohetes. Ah, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Uuuuuh... Oh, maldito. Yo no puedo hacer eso. Corre, corre, corre. Ah, maldito. No, 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 no. ¿Eres? ¿Eres un hombre de cohetes o qué? ¡No, no, no, no! ¡Nooo! ¡Me están pegando! ¡Nooo! Ya morí. Ah, ya. Hay un zombie. No se vale, no se vale. Estaba a punto de... Y me distraje un segundo y pum. Ya. Ah, maldito. Yo no sé con quién, pero está muy padre esto, la verdad. Ahí viene un hombre cohete, ya lo vimos, ya lo vimos, es nuestro. Ay, creo que está ahí, ya te vi ya. Uy, murió. Ahí viene otro, ahí viene otro hombre cohete, ya lo vi. Ay, bueno, que sea el primer urano, por. Ya te vi, chiquito. Ahí, ahí, uno. Ahí está, ahí tú. ¡Mátalo, negro! No está, no lo veo. Ya está, lo maté. Último superviviente. Ah, está allá. Son caletas de zombie. Es que esto sí está muy difícil, o sea, está muy muy difícil. Ahí murió. Malo, ¿dónde estás? Estoy, estoy escondido. ¿Dentro de la casa? No, bajo el suelo. ¿Bajo el suelo de la casa? Ajá, es la mejor idea que he tenido hasta ahorita. ¡Shit! ¡Ah, what the fuck! ¿No ves que te salió uno ahí? No, no, no. Yo estoy infectado ahora. ¿Qué? Ah, ¿te he infectado? O sea, como que empecé como el primer infectado. Ah, ya, ya. Escucha tu madre. ¡Estoy ahí! ¡Cucha tu madre! ¡Ah! ¡Ah! No lo estáis al lado mío. Es que se infectéis. Ya regresaré, ya regresaré, ya regresaré. Ya verán, ya verán. Ya verán, ya verán. Una, mira acá. Sentirme seguro. ¡Me cagué encima, bober! ¡Ah! Me dieron un what! Un escopetazo y me morí. Estaba a punto de matar a un minero. ¡Uy, yo vi un zombie, buen! ¡Te caja a mí! ¡Ay, yo no, buen! ¿Dónde estás, negro? ¿Dónde estás? ¡Cucha tu madre, buen! ¡Ah, buen! ¡Ah, yo vi uno! ¡Ah! ¡Ah, yo te vi! ¡Corre, buen! ¡Ah, caí en mi trampa! ¡Me puedo perder caliente de zombie! ¡Gusten mucho! ¡Oh, sí! ¡Venga con papi! ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Ah, sí! ¡Me vi con el escro! ¡Ya, va, tengo los demás! ¡Oh, me aprecio! ¡Me cagué de miedo, buen! Mira, aquí hay alguien. Y abajo hay alguien. ¡No, mami! Hay alguien allá abajo. Está escondido bajo el suelo. ¿Al fondo de la casa? Es que igual no es mala idea. Pero, a ver, ¿dónde estás? ¡Ah, estuvo a punto de matar a un loco que está como en la... ¡Mira, mira! ¡Su mini fortaleza, lobo! ¡Ahí está la fortaleza, esto, güey! ¡Ahí vamos a atacarla, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No te lo puedo subir! ¡Ahí sí! ¡No te veo malo! ¡Vamos! ¡Vamos, necro, vamos! ¡Ah, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Eh! ¡Lo maté! Queda uno, queda uno, ya lo vi. ¡Ja, ja, es mío! ¡Ya ganamos! Ya. A ver. ¡Eh! ¿Cómo elijo? ¿O no puedo elegir clase? No, ¿a quién se puede elegir clase en el Capture the Flag? ¡Ah, mira! ¡Ahí está la bandera! ¡Es una bandera, güey! ¡Esa mierda es una bandera, güey! ¿Está de aquí? ¿En serio? ¡Yo gacho porque tiene una banderita! ¿Y dónde están los enemigos? A ver. ¡Ahí viene uno! Oiga, che, hay como un... un faro allá. ¿Dónde está ahí? ¡Ahí está ahí! ¡Uh! ¿Por qué te estás pegando con una pala? ¡No, lo maté! ¡No! ¡Ah, chato! Quería pegarme con una pala, no pudo. ¡Sí! Mira, hay que cruzar, es más, es que este puentecito... ¡Ahí te sigo! ¡Oh, está lleno! ¡Tira granada, tira granada! ¡Bum! ¡Ah, no va! ¡No va a faltar el que vuela el puente! ¡Oh, hay uno arriba del puente, güey! ¿Arriba? ¡Sí, arriba del puente! ¿Está af... no lo veo? ¡Y no es mala idea, güey! ¡Mira, yo estoy arriba del puente, mira! ¡O al lado derecho, güey! ¡Ah, ya te vi, no! Ok, ya estamos en líneas enemigas, cuidado. Todavía no veo a nadie. ¡Oh, murió uno verde! ¡Adelante tuyo! Headshot, noob. ¡Uh, cuidado! ¡Uh, tiró una granada! ¡Tiró una granada! ¿Por qué te querés pegar con una pala? ¡Mirio! ¡Corre, corre, Neko! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy detrás tuyo! ¡Oh, estoy apuntado a salir! ¡Un minuto! ¡Tenemos un minuto! ¡Vienen dos, vienen dos, vienen dos! ¡Por la derecha! ¡No te detengas, Neko! ¡No te detengas! ¡Uh, tiró una granada! ¡Pues, ché! Pero, ¿ya quedó un minuto? ¿Sí? ¡Niga Music Time! ¡Dijeron! ¡Draw! ¡Empatamos, ni modo! ¡Oh! ¡Niga Music Time! ¡Dijeron! ¡Gigi! ¡Tuy los azules! ¿Por qué? ¡Ja, ja! ¡Me toca matarte, Neko! ¡No puedo cambiar una idea! Sí, el punto es que no puedo subir Si pudiera subir ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Headshot! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Logo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me siento como en el... ¡Me siento como en el Quake 3, huevano! ¡Corro un poco y me matan! ¡Ah! ¡Ese Quake 3 está muy bueno! ¡Te vi! ¡Por qué no sabe, Neko! ¡Aaah! 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 ¡Te bate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, jaja! ¡Ay, diablo! Bueno, fue un buen headshot Sé que puedo robar la bandera Sé que puedo, pero Ay la madre Me eché tu bandera Con eso me voy feliz Me eché la bandera de tu base ¿Ya lo mataron? No, no lo he matado, me estás matando Tengo como dos en tu base Ah diablo, alguien me vio y me mato De un headshot nada más Se va, Lies Ahí voy otra vez Te rilefondean tu base Escucho que alguien está excavando Pero no sé dónde Chainson me fue ¿Dónde Chucha tienes su bandera? Escondidísima, negro Escondidísima Ah, alguien robó Nooo 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 Oye, ¿está ahí tu bandera o no lo podía tomarla? No tengo ni idea de dónde esté mi bandera tampoco La tienes más enterrada que la que esta ¿Sabes qué? Deberíamos probar otro modo porque este modo es un poquito más lento Sí, muchísimo más lento Deberíamos probar el de destruir las bases Y ahora sí con modo de emolición Lo he hecho que voy a hacer un minero Ahora sí, pues este modo sí Malo, este modo es como destruir la base enemiga Y creo que nos va a hacer pico la nuestra Oh, me mataron al frente tuyo Malo, venga mi muerto Nooo Me destruyeron Uy, estos locos ¿Qué onda van a destruirlo? Ya, puerta Vamos Los puros mineros Oh, están dejando la pura que la hace Ya ganaron ya Ataque ni mi base Vamos por ella Nooo, te caigas Nooo, me caí en el agua Ah, diablos Creo que puse eso mal Creo que empecé algo mal, la verdad Estoy cortando la base Para mejorar la estructura Ah, no, tengo más Ya, vamos a partir a hacer mierda la base enemiga ¿Dónde está? Oye, este se parece Ahora sí se parece a una cuestión de Minecraft Con esto Pero muchísimo Que este es un Minecraft para mí Porque puedo destruir las cosas Ah, es que me caí Yiii Oh, murió Hay que ser minero Tampoco Eh, aquí viene uno Shit Ahhhh Ah, hay un minero cerca Oh, al fin Apenas pude reaccionar. ¿Cacha? ¿Tenía el medio camino este loco? Mate uno y me mataron a mí. Yo estoy siguiendo loco en un túnel. El túnel está muy bacán. Prácticamente cruza el río. ¿Ah? Cruzó todo el juego. Eh, ya voy a llegar a la base de mi vida. Acá te voy a tapar mi rastro. No, 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 no. Se quedó, se quedó. Se quedó por tu vida, se quedó por tu vida. Se quedó por tu vida, se quedó por tu vida. Vamos, corre, vamos. Uy, uy, uy. Está bien OP esa escopeta. Pero súper OP. No, no, no. Estaba a punto de llegar desde abajo. Ay, entonces me mataron. Mira, ven, ven. Aquí hicieron un túnel. Estás loco, mira. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, acá, mira. Cuidado. Uy. Esto es todo. Ya me recargo. Mira, estos locos hicieron el nuevo túnel. Jojojo, está bien, está bien troll esto. Ya, cuidado acá. Ahí viene, ahí viene. Oh, ¿qué me está pegando? ¿Cómo me mató? Ah, es que había alguien atrás. Sí. Rambo. Mira, en tu arma de minero, la 4 es como un taladro mecánico. Así que... No sé, eso es de todo. Que lo aviento y pega, ¿no? Supongo. Sí. Ok, yo voy para arriba, gente. Uy, hay... Había uno que entró por acá y se... Nah, vale. Yo voy a entrar por abajo. No, yo creo que por arriba es... Me va a ser una mejor opción. Estaba a punto de morir, sí. Voy a llegar. ¡Toma! Es un escopetazo que lo mate. Puso una dinamidad. Puso una dinamita en su base y... Ah, quieren romper el puente. No, 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 no. La pierre, 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 pierre. No me vaya. Ah, eden un momento Ahora llevo mi momento estoy debajo la base Ya, estas justo debajo la base Si ,籽r Matar a alguien aquí destruyendo nuestra base, corre corre corre, salva nuestra base, no alguien me está disparando, no, no mita, no mita, oh si 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 estoy a punto de llegar, ya casi llego, ya casi llego, boom, alguien está dinamitando su propia base, WTF, no soy yo, pero como puedo subir, todavía no me ven, Uy 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 uy... Uf tú del lado tuyo! jajaja sí, tengo el calabro del mal, sí, ese, el calabro ya lo sello y... Toma Vamos a romper eso ahí Hay que romperle los cimientos nomás, mejor se cae todo Ya no tengo taladros Ah, es que falta este de acá Esa es la primera vez que soy tan feliz jugando Micro De hecho Micro, ese es feo No, 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 hay que subir, hay que subir Hay que llegar ahí arriba, a ver voy a hacer como una escalera Aquí está, es una escalera Yo también estoy arriba Uy, me dieron un roquetazo Ahora voy a tapar mi presencia acá Ah no, puedo atar, ah sí, sí puedo atar Ya, listo Vamos Ya, ahora estoy empezando a demorar la base enemiga Uh, energía Oh, me goleé al fin Toma, pum No sé por qué no, no disminuye No, no, que está buggeado todo este Espera, espera Creo que ya sé que hay que hacer ¿Qué hay que hacer? La base verde en sí Dinamita, dinamita No, nada ¿Quién te mató? ¿Dónde está? No, no Toma te va uno Oh Ni idea No más emplea a pegar al... Ahi está ¡Lol! Azul destruyó la base verde. ¿Cuándo? ¡Pues sí, güey! ¡Ganamos! ¡Eeeh! ¡Fue la animación! ¡GG! ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé en tercer lugar? ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé yo? ¡Scored 10! ¡Moté 10! ¡Ah, 10! ¡Cuarto! ¿Estuvo tan mal? ¿No? Bueno, bueno. Bueno, lo vamos a bajar hasta acá. Pues ya, aquí lo acabamos, ¿no? ¡Sí! Ya, eso fue Days of Space. Con Mallow. Gracias a lo que nos acompañó. ¡Eso es Space! ¡Eso es Space! ¿Qué te fue? ¡Eso es Space! ¡Eso es Space! Así que ahí nos vemos. ¡Cuidense! ¡Adiós! ¡Nos vemos bien!